El último sábado, Chile entró en shock por el asesinato de tres carabineros en la región de Cañete. Esto es el sur de Santiago, 500 kilómetros de Santiago, en plena región de la Araucanía. Zona de disputas territoriales, zona de conflicto permanente con comunidades radicalizadas mapuches. No con toda la población mapuche, sino con agrupaciones, concretamente, muy radicalizadas, que desde hace tiempo vienen reclamando la creación de un estado paralelo o por fuera del estado huinca, del estado chileno. Todas las miradas y todos los indicios apuntan a la coordinadora Arauco Malleo, que es básicamente el organismo radicalizado que mayor cantidad de reclamos ejecuta históricamente. El sábado, insisto, sucedió que tres carabineros concurrían a hacer una diligencia nocturna cuando fueron emboscados en un camino rural. No se sabe por qué bajaron de la camioneta en la que se trasladaban y recibieron una balacera. Murieron asesinados por las balas de grueso calibre que recibieron en ese momento y acto seguido los asesinos, los criminales, procedieron a incendiar el vehículo con los tres cuerpos adentro. Es un hecho que no registra antecedentes en la historia de Chile y que mucho menos registra antecedentes en la historia de carabineros, que justo el sábado cumplía 97 años. ¿Qué puede pasar ahora en lo inmediato? El gobierno de Gabriel Boric sí o sí va a extender el estado de militarización en la zona, algo que había lanzado en el año 2021 Sebastián Piñera. ¿Qué puede pasar para adelante? Se esperan diligencias, se esperan procedimientos y hoy el sur de China es un estado verdaderamente beligerante en pie de guerra porque lo que se ve es movilización de tropas una y otra vez a diferentes sitios cordilleranos donde se cree que se ocultan la mayoría de estas agrupaciones que se presentan como órganos de resistencia territorial. Son básicamente brazos armados que responden a una estructura superior. La coordinadora Arauco Malleo es la organización que nuclea los mayores reclamos por la tierra y por el control de los recursos naturales en el sur de Chile. Su líder, Héctor Guitul, fue condenado la semana pasada a 25 años de prisión por una serie de hechos que tienen que ver con atentado contra la autoridad y violencia contra la propiedad privada. ¿Puede tener esto algún tipo de conexión con el asesinato? Parece desmesurado. Pero lo que sí es concreto es que ahí en el sur de Chile estas agrupaciones terroristas, mapuches, están señaladas por diferentes situaciones. Las más puntuales, el tráfico de madera y el tráfico de drogas. Habrá que ver cómo se derivan los acontecimientos. Pero hay un antes y un después. Chile no es el mismo y la mirada del Estado chileno por sobre estas agrupaciones ha cambiado drásticamente. Es el comienzo, sin dudas, de una etapa superior, ulterior, de una guerra que ya tiene muchísimos años.